La migración irregular sigue siendo el pan de cada día para muchos salvadoreños. Pero muchos migrantes no logran completar sus sueños debido a los peligros de la ruta migratoria. Los reportes de desaparecidos son cada vez más frecuentes. Por ello, cuatro instituciones cofundaron el Banco de Datos Forenses de Migrantes Desaparecidos. Lo integran el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Equipo de Antropología Forense de Argentina y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Cofamide. Estamos realmente agotando todas las vías científicas para tratar de apoyar a estas familias. Se toman muestras de sangre de familiares desaparecidos. Luego, el Equipo Forense Argentino realiza una prueba de ADN que se coteja con el de cuerpos hallados en la ruta migrante. Entonces, es una cadena de organizaciones y de redes, tanto en México como en Estados Unidos, que nos permite avanzar en la búsqueda de migrantes desaparecidos. El programa lleva 10 años de funcionamiento y hasta la fecha se han encontrado a más de 70 personas con este método. Tenemos aproximadamente más de 360 personas desaparecidas registradas dentro del banco. Nosotros vemos como una forma efectiva de agilizar el trabajo que es en la búsqueda de nuestros familiares. Aunque este mecanismo se centra en cotejar el ADN con restos forenses, las autoridades recalcan que la prioridad es buscar primero a las personas desaparecidas con vida. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.